Bueno, estás nominada a Mejor Actriz Revelación por Verónica, que además es una película de terror que suele ser un género bastante marginado en el cine. Sí, es un género complicado porque tiene un público muy selecto y hay personas que o no les gusta o les da miedo y tienen ese prejuicio y no les dan la oportunidad a este tipo de pelis. Pero bueno, Verónica estamos muy contentos de que haya funcionado también. Bueno, ¿y tú cómo te sientes? Porque acabas de salir prácticamente del cascarón, como se suele decir, ¿no? ¿Cómo te sientes con todas estas ruedas de prensa, con los premios, conocer a un montón de gente que hace lo mismo que tú? Pues yo estoy muy contenta. La verdad es que era algo que no me esperaba. Ya solo el hecho de haber hecho la peli ha sido la mayor sorpresa para mí, que era lo que quería hacer. Y todas estas ganas de premios, de eventos, yo me lo paso súper bien conociendo a gente y lo que tú dices, ¿no? Con gente que encima le gusta lo que tú haces también. Entonces, pues muy bien. Muy bien. Y bueno, como mujer, todos estos movimientos que se están dando y todo el empoderamiento que se está dando ahora del papel de la mujer, desde tu posición de actriz, ¿qué crees que hace falta que cambie para que haya igualdad? Pues yo creo que, para empezar, personajes femeninos. Es una pena que no haya personajes para mujeres y sobre todo que a partir de cierta edad ya muchas actrices tengan que dejar de trabajar. Y luego pues que se le dé oportunidades también a mujeres directoras, productoras, etcétera, porque sé de casos de mujeres que les cuesta, por ejemplo, financiar sus películas por el hecho de ser mujeres. Entonces, que puestos importantes también lo tomen las mujeres para ir poco a poco ocupando todo. Muy bien. Y bueno, última pregunta. ¿Tienes algún proyecto futuro o algo...? Pues por ahora nada seguro que pueda decir. Pero bueno, hay un par de cosillas en el aire. Pues nada, muchas gracias y muchísima suerte para esta noche. Gracias. Gracias.